muy buenos días mis queridos hermanos misioneros azules compartiremos la reflexión del evangelio en este miércoles 9 de agosto pidiendo al señor que nos acompañe nos guíe nos proteja vamos a pedir también a la virgen maría y a san jose que nos bendiga vamos a pedir al espíritu santo que se haga presente para poder leer la palabra de dios el evangelio del día de la fecha es mateo capítulo 25 versículo del 1 al 13 nos ponemos en presencia del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos habla el señor habla señor que tu siervo escucha jesús dijo por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo cinco de ellas eran necia y cinco prudentes las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite es un frasco como el esposo se hacía esperar les entró sueño a todas y se quedaron dormidas pero a medianoche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas las necias dijeron a las prudentes podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan pero éste le respondieron no va a alcanzar para todas es mejor que vayan a comprarlo al mercado mientras tanto llegó el esposo las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta después llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero él respondió les aseguro que no las conozco estén prevenidos porque no saben el día ni la hora es palabra de dios gloria a ti señor jesús en esta parábola vemos de que jesús habla de diez jóvenes que estaban con sus lámparas al encuentro del esposo de las cuales cinco eran necias que tienen sus lámparas pero no llevan más aceite mientras que las otras cinco son unas jóvenes prudentes que llevan un aceite extra todas se duermen pero a la medianoche escuchan que está llegando el esposo pero las necias no estaban preparadas sabían que en algún momento se iban a quedar sin aceite iban a quedar en la oscuridad entonces éste tienen que salir a comprar cuando salen a comprar llega el esposo y solamente están aquellas jóvenes prudentes que son las que pueden participar en el banquete en la fiesta y que son éste que reciben al esposo mientras que las otras llegan tarde y ya no son recibidas por el esposo incluso éste dice que no las conocen entonces en este evangelio vemos el reino de dios de que en cualquier momento ya va a llegar que no sabemos el momento ni el día ni la hora entonces tenemos que tener en cuenta la importancia de estar preparados para la venida del señor no nos vaya a agarrar desprevenido como le pasó a estas jóvenes necias vuelvo a repetir no sabemos el día ni la hora por eso siempre debemos estar a la espera alerta con un sentido de esperanza de que él vendrá de que él cumplirá la promesa de que él vendrá y de que existe el reino de los cielos en esta parábola vemos claramente que jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros estén atentos estén alertas a la venida del señor que puede ser en cualquier momento cualquier día cualquier hora ahora hermano reflexionemos y nos preguntemos cada uno quien soy yo en esta parábola soy necio soy prudente estoy a la espera del señor nos sigamos preguntando estoy dispuesto a esperar al señor a creer que él vendrá sin saber el momento el día ni la hora nos preguntemos cada uno de nosotros si estamos dispuestos a esperarlo a dar todo por él y los invito a que empecemos a prepararnos que estemos preparados para su venida reflexionemos y nos preguntemos cada uno de nosotros quienes somos en estas parábolas me despido de ustedes hermanos deseándoles un excelente día y muchas bendiciones lo que pasa y Gracias por ver el video